Hermoso amanecer El que pudo cambiar mi ser Toda mi oscuridad Él vino a esclarecer Dijo el Señor Jesús En tinieblas no andarás Porque del mundo soy luz Y en mí todos traían paz Si tienes oscuridad Hoy te invita mi Jesús Él te quiere iluminar Con esa bendita luz Ahora que tengo el perdón Dentro de mi corazón Hoy puedo resplandecer Y voy para su mansión Si tienes oscuridad Hoy te invita mi Jesús Él te quiere iluminar Con esa bendita luz La bendita luz No